Los miembros de la Comisión de Nombramiento en el Senado describieron como historial profesional y respetable la hoja de servicio del secretario designado del Departamento de Seguridad Pública, quien cuenta con amplia experiencia tanto en el gobierno local como federal. Militar, ex jefe de la División del Hemisferio Occidental Operaciones Internacionales en Washington D.C. del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Alexis Torres salió de retiro del gobierno federal para aceptar el cargo que le propuso el gobernador Pedro Pierluisi y en donde reconoce la necesidad de ejecutar ciertos cambios para un mejor funcionamiento. He encontrado una serie de deficiencias que realmente las estamos trabajando y las estamos evaluando en las operaciones día a día. Recientemente el propio gobernador sugirió que la Oficina para el Manejo de Emergencias responda directamente a la oficina del gobernador en Fortaleza. Obviamente el gobernador ha hecho público una serie de visiones que él tiene y nosotros vamos a hacer las recomendaciones pertinentes. El tema de violaciones a la ley u orden ejecutiva por parte de algunos turistas que han visitado la isla, Torres Ríos dijo que corresponde a hacer cumplir la ley. Han visto violencia, pelea. ¿Hay alguna instrucción especial para intervenir o no intervenir con ellos por el hecho de que sea turista? O la persona que esté infringiendo en eso, pues se va a proceder con ellos. Le puedo adelantar que de la misma manera en esta situación en particular hemos trabajado con todos los negociados, poniendo a disposición todos los recursos donde hemos logrado reuniones adicionales con la asociación de hoteles, con la asociación de comerciantes y detallistas en la que buscamos como nosotros poder trabajar de manera coordinada sin afectar el comercio, pero a la misma vez trabajar con las situaciones. De otro lado reconoció la necesidad de mantener comunicación con los alcaldes cuando se establece una emergencia. Los describió como la primera línea de defensa de los ciudadanos. También estamos mirando el otro lado de la moneda, cómo nosotros podemos hacer esos enlaces con la sociedad. A propósito, alcaldes del PPD como PNP se presentaron en la vista pública. La alcaldesa Loíza fue una de las presentes. Ya en Loíza hemos vivido unos eventos como las marejadas de hace cerca de un mes y cuando estábamos sacando gente, ¿verdad? Salvando sus vidas para salvar sus vidas en la playa, el secretario llegó. Me llamaron, el secretario va por ahí a darle apoyo y estuve conmigo un buen rato orientando a la gente. Luego de eso, lamentablemente tuvimos unos sucesos violentos en Loíza y inmediatamente, antes de yo comunicarme con él, el secretario se enteró, me llamó y nos ha estado dando apoyo para tomar el control nuevamente. ¿Cómo trata la gestión de él con la de los pasados secretarios con quienes usted pudo interactuar también? No, con los demás no pudo interactuar. Gracias. 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 Gracias.